¿Estamos en vivo? Sí, vivo y en directo, ¿verdad? Desde La Revesa, Texas. Les vamos allá a los hermanos que están en Facebook, ¿verdad? En cuanto a este principio, hermano, de conocimiento del lenguaje original, si usted va a lo que es youtube.com barra brown trail escuela de P, ahí va, usted puede encontrar lo que son los videos del idioma, de la clase del curso de griego y así, pues, usted puede tomarlo ahí, pues, en línea. Ahora, le acabo de dar una dirección muy larga. Si usted entra a regresandoalabiblia.com ¿Ok? regresandoalabiblia.com o btsop.com Ahí está, ¿verdad? Pues, ese es el website de la escuela, el de btsop.com Ahí en ese website, en las pestañas, ahí dice canal de videos de YouTube, de la escuela de predicación. Usted, entonces, va ahí a ese canal y ahí están varios videos. Está un curso de breve, de cuatro horas, de homilética. Unos hermanos, pues, de Amarillo, Texas, me pidieron ese, un curso grabado y video de homilética. Entonces, lo preparé y, pues, lo subí ahí, este, a YouTube. Y ese de lo que es, ¿verdad? Pues, este, de griego, pues, también está ahí presente, ¿verdad? En mi página de albarengapublications.com o regresandoalabiblia.com Si usted, pues, gusta también, puede descargar mi libro Exégesis del Nuevo Testamento a través del griego. Ya, este, pues, este es el libro de texto que utilizamos en la escuela de predicación. Este, su servidor lo preparó, lo escribió y es el que utilizo, ¿verdad? Para enseñar griego ahí en la escuela de predicación. Todo ese material, todos los libros, artículos, todo lo que su servidor haya escrito, ¿verdad? Que está en esa página, usted, pues, es bienvenido a utilizarlo para la honra y gloria de Dios. Este, una vez más, este, ahí está. No quiero que material como ese, ¿verdad? Pues, quede guardado en un cajón y nadie más tenga acceso a ese material. Quiero que todo el mundo, pues, lo tenga. Es más, esa es una de las razones por las cuales no he publicado mis libros por medio de compañías grandes porque cuando hablé, plagué con esta compañía, son hermanos en Cristo, la de habla inglés. Ellos querían publicar todos mis libros, pero con la condición de que la versión digital, el e-book, ellos tenían que venderla. Le iban a vender como a 2.99, algo así, por libro. Le dije, no, no puedo acceder a eso porque, dijo, pero es que vas a hacer más dinero y esto es lo otro. Le digo, número uno, no estoy interesado en el dinero. Número dos, si lo ponen de venta, el e-book, la digital, entonces van a haber hermanos que no lo van a querer comprar. Bueno, entonces, si la versión digital está gratis, en línea, cualquier hermano lo puede descargar y utilizarlo. Así que, pues, y esa es mi intención, ese es mi propósito, ¿verdad? Para que hermanos puedan tener acceso a diferente material. Si un libro, hermanos, tengo 17 comentarios del Nuevo Testamento, escritos. Si un comentario, hermanos, y usted nomás lee un párrafo pequeño así y ese párrafo le sirvió y usted nunca más vuelve a leer todo ese comentario, me doy por servir. En cualquier manera, si un artículo le ayudó en algo, pues una vez más, eso me anima a seguir adelante escribiendo más material, hermanos. Yo quisiera que más predicadores, hermanos, se unieran, hermanos, al esfuerzo de proveer y producir material escrito en español, hermanos. Dejar un legado para los que vienen después de nosotros. En mi biblioteca personal tengo aproximadamente 3,500 libros físicos y muchos de esos libros, comentarios, son de hermanos que muchos de ellos fueron mis profesores de Biblia y otros hermanos del pasado. Todavía sigo escribiendo, todavía sigo leyendo su material de ellos. Ellos ya murieron, pero su material continúa siendo de beneficio para nosotros. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer en español. Entonces, yo quisiera que se unieran más predicadores, obviamente, sanos en la doctrina, ¿verdad? No queremos falsos maestros escribiendo cosas equivocadas. Pero más, hermanos, que pudieran, pues, producir ese material. Porque si usted se da cuenta y es sincero, el mundo denominacional nos lleva a la delantera, hermanos, en cuanto a material escrito. Y muchos de nuestros predicadores en español, hermanos, son forzados a estudiar ese material porque no hay otro material más que puedan estudiar algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, este, hay que hacer la diferencia, hermanos, para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que, ahí está ese material, ¿verdad? Pues, lo puede ser. Entonces, una vez más, el idioma, conocer el idioma original que se escribió, pues, ayuda en gran manera, hermanos. Por ejemplo, la palabra servir en Hechos 6.2 y servir en Mateo 6.24. Servir las mesas, Hechos 6.2. Los apóstoles hablaron de eso. Y luego, servir a dos señores. Jesús dijo eso en Mateo 6.24. En español y en inglés, servir, Mateo 6.24, servir, Hechos 6.2. Servir, servir. En griego, no es así. En griego son dos palabras totalmente diferentes. En Mateo 6.24, servir es dulos. Es un servicio de esclavo, literalmente. En Hechos 6.2, es diáconos. El servicio es, pues, servicio de diácono. Entonces, son dos palabras totalmente, ¿verdad? Pues, diferente. No puede ver esa diferencia a menos que pueda leer, ¿verdad? Pues, el texto griego y ver la diferencia ahí, ¿verdad? Marcos 14.71. Marcos 14.71 dice que Pedro, cuando lo descubrieron, tú eres uno de los discípulos de Jesús y Pedro, cuando lo descubrieron, dice que comenzó a maldecir. Yo no lo conozco. ¿Ok? Comenzó a decir malas palabras, o sea, con tal de que no lo, no lo encontraran así, ¿verdad? Pues, lo reconocieran como un discípulo de Cristo. Dijo, hermano, hermano, sí. O sea, tuvo que llegar tan lejos, Pedro, de decir palabras antisonantes antisonantes para que no lo reconocieran como un discípulo de Cristo. Entonces, tuvo que decir maldiciones, malas palabras, como las que escuchamos en las calles. Yo no lo, no lo conozco. ¿En serio? Enseña eso el griego. La palabra griega ahí, hermanos, es anatematizo. ¿Ok? Anatematizo. Esa palabra significa convocar una maldición sobre la persona si lo que se está diciendo no es verdad. Entonces, Pedro dijo, no le conozco, no le conozco, y comenzó a maldecir, y comenzó a decir, es más, no le conozco, que me caiga una maldición sobre mí si lo que yo estoy negando no es verdad. Eso es lo que Pedro estaba diciendo. Pedro no estaba maldiciendo, hermanos, como cualquier persona en la calle, ¿verdad? Con tal de que no lo encontraron, ¿verdad? Pero cuando no, cuando no, ya le pregunté al hermano, que dijo eso, que eran maldiciones y palabras antisonantes, le preguntó, ¿sabe cuál es la palabra griega ahí, hermano? En Marcos 14, 71. Me dice el hermano, pues no. ¿Conoce un poquito usted un conocimiento básico de griego? Dice el hermano, pues no. Pues ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, leemos nomás la palabra maldecir, y pum, pum, la interpretamos, ¿verdad? De esa manera. Es como la palabra vino. Juan capítulo 2, leemos la palabra vino, y luego que se nos viene a la mente. No que vino a darnos una clase, no, no. Se nos viene a la mente, ¿verdad? Vino fermentado, o sea, del mero mero. Entonces, pero en realidad, la palabra hoy nos, la palabra hoy nos debe ser interpretada en su contexto, donde se utiliza. No todo el tiempo significa vino fermentado, pero si no analiza el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de una manera crítica, entonces, cada vez que ve la palabra vino, se le va a venir a usted a la mente la definición que conocemos, ¿verdad? Pero no puede interpretar la vida usted de esa manera, ¿verdad? Hay que considerarlo cuidadosamente. Entonces, una vez más, ¿verdad? Pues, conocimiento básico, hermanos, cada uno de ustedes lo puede tener, hermano. No es, no es difícil, hermano. Hermano. Tenía aproximadamente dos años, hermano, yo soy de Puebla, y fui a una comunidad pequeña donde había una iglesia en el Cristo, y el hermano nos dio vino, vino a Puebla. ¿Ya? Estaba un hermano de la Huasteca también ahí, y dijo, oye hermano, nos vino a Puebla. Sí, porque vengo manejando, y pues como que, como que algo que me está pasando. Ya, este, sí, este, hay, hay varios, este, hermanos que interpretan de esa manera. Sí, creo que tengo entendido, que según he escuchado, ¿verdad? No me consta, no he ido a España. Pues usted va a España, pues ahí también le dan del mero mero, este, y, y aún, pues cuando se sienta a comer los alimentos, también le están sirviendo, pues vino fermentado, pero bueno, este, imagínese, el punto principal de Juan 2, 1 al 11, bueno, imagínese, el punto principal de Juan 2, 1 al 11, es hablar de la señal, que comprueba que Jesús, es el Hijo de Dios, pero, ¿verdad que no se habla ya de eso? Se habla más, el debate está de que si es vino fermentado, no lo es, en vez de enfocarnos en lo que es la Deidad de Cristo, va siendo comprobada en Juan capítulo 2, 1 al 4, y luego 180 galones de vino a este fermentado, hombre todo bien borracho, y el día siguiente, pues uno de los que estaba ahí en la fiesta de la Canadá, se emborrachó con el vino que Jesús dio, llegó a su casa, golpeó a su esposa, y luego el cuñado viene al día siguiente, le dice, ¿qué te pasó? ¿cómo que golpeaste a mi hermana? Digo, pues ¿quién te dio vino para beber? No, pues Jesús, Jesús, trago 180 galones de vino fermentado, y pues nos emborrachamos, y pues ahí, pues golpeé a mi esposa, pues estaba bajo la influencia del alcohol, hermanos, es ridículo, hermanos, es ridículo, así que hay que tener mucho cuidado con eso, aún hay hermanos que en comentarios, este, enseñan que el vino ahí es fermentado, y vienen hermanos, por un hermano promedio de cualquier congregación, lee ese comentario, oh, mira, aquí está, si el hermano lo dice, así es, y ya el hermano es la autoridad bíblica, verdad, no la Biblia, entonces, mucho cuidado, la satanásia es muy astuto, hermanos, ok, siguiente, ya nos quedan cinco horas, hermanos, ya ahorita acabamos, no se crean, no se crean, ok, el principio de la aplicación espiritual, hermanos, debe tenerlo en cuenta cuando usted interpreta, las escrituras, el principio de la aplicación espiritual, ok, ejemplo, Mateo 5, 29 al 30, hermano Quintero, ahora sí me acordé, hermano Quintero, o sea, si su ojo derecho, le es ocasión de caer, pues, sáquelo, y échelo de usted, y, este, hermano Gómez, pues, si su mano derecha le es ocasión de caer, pues, córtesela, y, como dicen, como dicen los hermanos, pues, mochela, y Mateo 5, 29 al 30, y échela de usted, lo que mejor es entrar al infierno, al cielo, mejor dicho, con una sola, con un solo, mano, con un solo ojo, que se ha arrojado al infierno, con los dos ojos, y con las dos manos, ok, es lo que dice el texto, o no, ok, vamos a hacerlo, vamos a hacer, cuando vamos a hacer eso, y el hermano, aquí iba a dar la clase, y el domingo, ¿qué pasó hermano? ¿lo pasó? Ah, Mateo 5, 29, el 20, pues, no hermanos, eso es lo que dice el texto, ¿qué significa? ¿qué significa? ok, la pregunta, la que debe de ser usted, pues, ok, ¿cuál es la aplicación espiritual? Ya leímos el texto, ahora, ¿qué significa este texto? Esta es la aplicación espiritual, debemos de estar dispuestos a todo, con tal de llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios, dispuestos a ponernos en último lugar, dispuestos a decir no a nuestra voluntad, a nuestros deseos, con tal de servir a nuestro Dios, eso no está hablando, de cortarse la mano derecha, y sacarse el ojo, literalmente hablando, entonces, el texto dice esto, la pregunta es, ¿cuál es la aplicación espiritual? vosotros soy la luz del mundo, por eso todo el tiempo ando con mi lámpara, todo el tiempo he trabajado con mi lámpara, ¿por qué, hermano, usted con su lámpara todo el tiempo? De 1200 lúmenes, la verdad es que Mateo 5.16 dice que yo soy la luz del mundo, y pues ando en el umbral, no, sería ridículo ver a un hermano que en la silla basado en Mateo 5.16, no, ¿qué significa eso? ¿ok? Eso es lo que debemos de preguntar, que esto dice el texto, literalmente hablado, ¿qué significa eso? En el contexto espiritual, ¿verdad? Entonces, pues se debe prestar atención, ¿verdad? A eso, la aplicación espiritual, muy, pero muy importante, ¿ok? Otro principio práctico, hermanos, es las figuras literarias, ¿ok? Son muchas, solamente voy a mencionar algunas de ellas, las figuras literarias, por ejemplo, la sinéctoque, ¿qué es la sinéctoque? Tomar una parte por otra, ¿ok? Por el todo. Una parte por el todo, ¿verdad? Correcto. Entonces, una parte por el todo, aquí es donde cometen el error en Juan 3.16, muchos grupos religiosos, ¿qué es lo que debe hacer la persona para ser salvo, según Juan 3.16? Para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, según ese pasaje, lo único que hay que hacer es creer. Ahí está. No, ahí encontramos una sinéctoque, una parte por el todo. Creer, básicamente, envuelve, incluye, todo lo que es el plan de salvación. Todo lo que es el plan de salvación, oír, creer, arrepentirse, confesar, ser sumergido en agua para el perdón de pecados. Entonces, se debe traer todo eso, ¿verdad? Pues, una vez más, a lo que es, ¿verdad? Pues, este, el escenario de la interpretación bíblica. La sinéctoca, entonces, es una parte por el todo. ¿Qué es el símil? El símil. Probablemente lo han escuchado alguna vez, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Pues, es un símil. Y eso, otra vez, otra palabra, otra figura literaria que las denominaciones no entienden. En su desesperado, ¿verdad? Pues, intento por justificar el uso de instrumentos mecánicos, ¿a dónde creen ustedes? ¿A qué libro del no testamento creen ustedes que van? Para poder justificar el uso de instrumentos. Apocalipsis, ¿verdad? O revelación. Revelación, no revelaciones, ¿verdad? Como dicen en inglés, revelations. Hay una sola revelación, ¿verdad? No muchas, ¿verdad? Entonces, revelación, ¿verdad? Entonces, el símil, en Apocalipsis, como trompeta, como arpa, como estruendo de ríos. Entonces, ese como, significa que no es, literalmente, ¿verdad? Pues, una trompeta, ¿verdad? Una arpa. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma. No fue una paloma, literalmente, que estaba descendiendo, sino, como paloma. Entonces, cuando no se presta atención, ¿verdad? Al símil, eso es lo que sucede. Al símil, pues, hace esa comparación, esa similitud, ¿verdad? Como. Así que, cada vez que vea ese como, ¿verdad? Subrayalo ahí, en su Biblia, ¿verdad? Ahora, lenguaje figurado y lenguaje literal. Otro problema, ¿verdad? Pues, con las denominaciones. Una denominación en particular, enseña que solamente 144 mil van a estar en el cielo. Yo le pregunto a esa persona, ¿ustedes parte de los 144 mil? Claro que sí. Ahí sí, sí, ¿verdad? Pero, ahora, 144 mil, porque si usted se pone a pensar de una manera crítica, el cielo es un lugar muy pequeño, hermano. Solamente puede acomodar 144 mil personas. Entonces, pues, por eso, pues, ridículo, ¿verdad? El cielo va a estar en el cielo, todos los que van a estar ahí, todos los que hicieron la voluntad de Dios. 144 mil, la interpretación más apropiada sería la totalidad del pueblo de Dios que va a estar en el cielo de los redimidos. Ahora, si nos vamos a literalmente 144 mil, Apocalipsis 7 y 14, entonces vamos a ver los requisitos para estar ahí. Y si usted está casado, usted no puede entrar ahí a los 144 mil. ¿Por qué, verdad? Pues, porque ahí solamente vírgenes van a entrar. Si lo agarra literalmente. Entonces, muchos son los problemas en los que usted va a entrar o en los que cualquier persona entra, y que tiene que explicar, al menos de una manera lógica, si, verdad, pues, interpreta, verdad, pues, ciertas partes, verdad, pues, en un lenguaje literal. Si usted tuviera la oportunidad de subir al cielo en este momento, y ver a Jesús como un cordero inmolado, ¿lo vería Jesús literalmente como un cordero, como un animalito? No. ¿Por qué no? Porque es un cordero inmolado, dice Apocalipsis 5. Es un lenguaje figurado. Ok, correcto. Gracias. Es un lenguaje figurado. Ok, cordero inmolado, ok, ¿qué significa eso? Esa es la pregunta que debemos de hacer siempre. ¿Qué significa eso? ¿Me entiendes? La batalla de Armagedón va a ser, verdad, pues, va a ser conducida por ranas? Este, una vez más, verdad, pues, absurdo, verdad, llegar a ese ejemplo. Ok, ¿qué significa metonimia? Un cambio de nombre. Ok, correcto. Un cambio de nombre, lo cual significa, verdad, pues, el usar un nombre en lugar de otro. Y el ejemplo clásico, primero de Timoteo 2 y versículo 8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Usted va a algunos servicios, verdad, pues, donde el liberalismo ha entrado ahí, y están ahí, verdad, pues, con sus manos ahí hacia arriba, levantándolas, este, aplaudiendo también, verdad, en los cantos, instrumentos musicales. Cuando usted le pregunta, ¿por qué levantan las manos ustedes? Primero de Timoteo 2.8. Ahí dice, pues, que los hombres levanten manos santas, sin ira ni contienda. Y los que lo levantan son las mujeres, prácticamente, verdad. Entonces, ya vimos en Primero de Timoteo 2.8, que la palabra es varón, no mujer, en Primero de Timoteo 2.8. Entonces, no se aplicaría a las mujeres en su contexto. Ahora, ¿qué significa levantar manos santas, sin ira ni contienda? Esa es una metonimia, ¿ok? Se usa, se usa levantando manos santas, sin ira ni contienda, para decir, ¿qué cosa? Santidad. Santidad. Consagración. Entonces, no puede, ahí está la autoridad, hermanos, para, para no poner a un hermano, perdónenme la expresión, que viene crudo, el domingo, al servicio de adoración. Todavía viene oliendo al alcohol, hermanos. Y, hermano, nos dirige la cena. Sí, hermano, claro que sí. Y ahí va, hermano, todo, todo, se emborrachó el sábado, y el domingo está dirigiendo la cena, el Señor, hermanos. Eso no es bíblico, hermanos. Y luego salen los hermanos, verdad, pues, con la idea hermenéutica, ¿quién es perfecto, hermano? ¿Quién es perfecto? Si a esas vamos, pues, pecó usted ayer. Pecado es pecado. Y luego después dice, si ese es el caso, entonces nadie va a participar en la adoración. Se va a dar un extremo, hermanos, para una vez más justificar, verdad, pues, el pecado en la vida de las personas, verdad. El texto está enseñando los hombres, los varones que van a dirigir las oraciones, deben de ser hombres fieles, santos, delante de Dios, verdad, y no, verdad, pues, este, pecadores. Para los que dicen, verdad, que levantar las manos santas, significa literalmente levantar manos santas, bueno, pues, nomás llévelos ahí a, a lo que es, verdad, este, Santiago capítulo 4, verso 8. Pecadores, lavad vuestras manos. ¿Con qué jabón le lavamos las manos? Claro. Con. Fabuloso. Fabuloso, verdad. Le ponemos lejía ahí, verdad, pues, ¿cómo purificamos los corazones? Los corazones, verdad, pues, no, pues, por eso voy al doctor, van a hacer una cirugía aquí para lavarlo. Si lo vamos a tomar literalmente, levantar manos santas, también tome literalmente Santiago 4, 8. Sea congruente, verdad, en su punto de vista, verdad, y su interpretación que está tomando, verdad. Así que, pues, ahora, y levantar manos santas en el Antiguo Testamento, ya, pues, básicamente era así, así, el señal de pedir algo. Y luego, pues, imagínese, si viene su niño, su niño, ya, pues, que pide que lo cargue, pero viene así, y le está haciendo así el niño. O sea, ¿cómo va a interpretar usted eso? ¿Qué quieres? Que te cargue, ya, pues, no, pues, nomás está, nomás está así el niño, como está, ya, pues, en estos servicios, donde el liberalismo ha entrado. Ok. Siguiente, hermanos, la Biblia es su mejor intérprete. Deje que la Biblia interprete, hermanos, una vez más, ¿verdad? Pues, las enseñanzas como deben ser. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1. El texto, el ejemplo clásico, ¿verdad? Apocalipsis 2, versículo 1. Capítulo 2, y verso 1. Y se escribe al ángel de la iglesia, en Éfeso, el que tiene las siete estrellas, en su diestra, el que anda en medio, en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Pregunta, ¿qué son las siete estrellas, y los siete candeleros? Iglesia, ¿ok? Iglesia y, y los predicadores, ¿no? ¿Los ángeles? Los ángeles. ¿Los ángeles, California o? Los ángeles. Ok. Ahora, ¿cómo sabe qué significan los ángeles, y las iglesias? No, ya lo había dicho. ¿Ok? Uno veinte. Uno veinte. Uno veinte. Ahí dice, ¿verdad? Pues, las siete estrellas, en la última parte, son los ángeles, de las siete iglesias. Y los siete candeleros, que has visto, son las siete iglesias. Ahora, mencioné el hermano Prado, ahorita, ¿verdad? Los mensajeros, deberían ser predicadores, ¿verdad? Pues, en ese caso. Ahora, podríamos establecer eso, una vez más, con el griego también. Marcos 1.4, dice, que, que, Juan el Bautista, es el ángel, el mensajero de Dios, que una vez más, fue enviado para preparar el camino para Cristo. Bueno, en Marcos 1.4, la palabra griega para mensajero, es ángelos, ángelos. Entonces, que es la misma palabra que aparece aquí, en Apocalipsis 2.1, perdón, en el 1.20. Entonces, ángel puede ser interpretado como mensajero, basado en Marcos 1.4, en lo que es la versión de griego, ¿verdad? Para la palabra ángelos. Y, una vez más, esa palabra ángel, siempre debe ser interpretada en su contexto, ¿ok? En un contexto puede referirse a predicadores, en otro contexto puede referirse a los ángeles que sirven a Dios. La palabra espíritu, debe ser interpretada en su contexto. En uno puede referirse a falsos maestros, a personas, en otro puede referirse al Espíritu Santo. El contexto va a determinar, ¿verdad? A qué se está refiriendo con la palabra espíritu. Y, una vez más, este, por ejemplo, en griego, espíritu santo no está con letras mayúsculas, está con minúsculas. Entonces, el contexto va a determinar si se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, o se está refiriendo a más o menos espíritu, ¿verdad? ¿Qué clase de griego? ¿Ah? ¿Cuál clase? El Nestle, el Nestle, Alan, la versión, número edición 26, pero si lo analizan en cualquier, en cualquier, hasta tengo entendido en cualquier versión en griego, los, los, la palabra espíritu, no la ponen en letras mayúsculas. Pero, ¿cuál era con las mayúsculas? Ya, ya, mayúsculas, ahora, una vez más, todas las letras son mayúsculas, son las unciales, entonces, una vez más, si todas las letras son mayúsculas en las unciales, todavía no puede terminar, o sea, como por ejemplo, no puede hacer la comparación de que, por ejemplo, la palabra espíritu, todo está en mayúscula, y luego la tenemos en español, y está en minúscula, y luego tenemos también la versión que está en letras minúsculas, que es la versión que utilizamos hoy en día. Entonces, pero una vez más, en las versiones de las minúsculas, no aparece la palabra espíritu, una vez más, con mayúscula, debe ser considerada y examinada dentro de su contexto, en el texto donde aparece, por ejemplo, si dice el espíritu, el espíritu de Dios, obviamente sabemos a qué está refiriendo, por el contexto que está a su alrededor, y las palabras que están ahí, ¿verdad? No se pudiera hacer eso, ¿verdad? con las unciales, que son todas mayúsculas, porque todo, todo el texto, pues, está en mayúscula, y todo está pegado prácticamente, ¿verdad? Sería un poquito más complicado, ¿verdad? Pues, en ese caso, ¿verdad? Los nombres propios, como Dios, los nombres propios, como por ejemplo, Moisés, Pablo, esos sí tienen, ¿verdad? Pues, su letra mayúscula al principio, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Lo que es la palabra, ¿verdad? Pues, espíritu, ¿verdad? Y lo pueden analizar una vez más, ¿verdad? Pues, en cualquiera de las versiones, en griego, ¿verdad? Pues, que aparecen, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué significa la palabra insensato? Usted no va a ningún diccionario, ningún léxico, usted, ¿qué significa? Y tampoco va al pequeño a la rosa ilustrado, bíblicamente hablando, ¿qué significa un insensato? Y, deme Biblia para ello. Pues, por ejemplo, las vírgenes sensatas, y las insensatas. ¿Ok? Mateo capítulo 25, ¿ya? Entonces, ahora, basado en esa historia, en esa narrativa, esos doce versículos, Mateo 25, uno al doce, ¿qué significa insensata? Según, según lo que, según la información que tenemos en esos doce versículos. Pues, varias cosas, entre ellas, una sería, no poner atención, ¿ok? no prepararse, descuidado, descuidado, responsables, ¿ok? Ahora, podemos proveer una lista, prácticamente, en un cuaderno, podemos insensato, ¿verdad? O, simplemente podemos escribirlo todo en un párrafo pequeño, ¿verdad? Es una persona descuidada, es una persona, ¿verdad? No preparada, es una persona, ¿verdad? Este, no atiende, ¿verdad? Pues, a las cosas espirituales, en fin, podemos ponerle, ¿verdad? Pues, varias cosas ahí, eso es lo que básicamente significa. Basado en Mateo 7, 24 al 27, el, 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 el insensato, edificó su casa sobre la arena, el, 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 el sensato, ¿verdad? Pues, el sabio, sobre la roca. Entonces, y dice Jesús, ya, cualquiera que me oye mis palabras y las guarda, las pone en práctica. Entonces, basado solamente en esa información, podemos determinar que un insensato es una persona que no escucha la palabra de Dios y la pone en práctica en su día de vivir. Un insensato es una persona desobediente, una persona que no practica la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿verdad? Pues, la, usted puede ahorrarse el tiempo de ir a un diccionario, ¿verdad? Un léxico para, para ver la definición ahí, ¿verdad? O usted puede decir, no, pues, quiero decirle a los hermanos que significa insensato, ¿verdad? Pero no tengo un diccionario. No se preocupe, nomás, mire lo que dice ahí el texto, ¿verdad? Y usted puede describir a una persona, ¿verdad? Que es insensata. Ok, ah, deje que la Biblia se explique a sí mismo. Hablemos un poquito acerca de la, Jesús fue a predicarle al infierno, a las amas perdidas ahí. Primera de Pedro 3, 19. Jesús fue a predicarle a los, a los espíritus encarcelados. Ok, dice el versículo 19 de primera de Pedro 3, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ok, hay varios hermanos que toman la posición de que Jesús fue y le predicó a, a, a las personas que estaban en el infierno. Jesús bajó al infierno y les predicó. Otros dicen Jesús fue al Hades y les predicó a los que estaban en el Hades. Entonces, un hermano, bueno, uno de nuestros instructores estuvo presente en una predicación que dio un hermano y dijo, dijo eso. Jesús fue y le predicó a ahí en el Hades, en el infierno, ¿verdad? Pues a las, a las almas que estaban ahí. El hermano se le acerca y le pregunta, hermano, este, y, y exactamente qué fue lo que les predicó ahí a ellos. Bueno, es que fue a decirles que estaban ahí en el infierno. Porque yo creo que no se me han dado cuenta. Se me hace que estaban ahí en el infierno. Otro hermano dice que fue y les fue, fue a predicarles victoria, victoria, este, hermanos, dejemos que la Biblia se interprete a sí mismo. ¿Qué es lo que encarcela a las personas? Pecado. Pecado. Juan 8, 34, hermanos, simple y sencillo. Cuando yo no me conformo con la enseñanza simple y sencilla de la Biblia, hermanos, entonces voy a desarrollar una teología que el Nuevo Testamento no, no, este, justifica. El pecado, hermanos, es lo que esclaviza y pone de encarcela al hombre. Entonces, ¿qué significa que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados? Vamos, permitamos que la Biblia responda a la pregunta, a la respuesta. A Primera de Pedro 1 y versículo 11, ¿qué dice? Primera de Pedro 1, 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, subraya esta frase, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo estuvo en los profetas, Noé siendo uno de ellos. El contexto inmediato de Primera de Pedro 3 está hablando de Noé, en el diluvio. Noé le predicó a esas personas, hermanos, a esas personas, ¿se acuerdan cuántas personas entraron a esa arca? Ocho. Ocho almas, dice el texto, ocho suques, la palabra griega que utiliza ahí, vea, ocho almas, ocho personas entraron ahí. Le predicó aproximadamente poco más de cien años. Uno dice en ciento veinte, otro dice cien. Le predicó más de cien años. Lo demás va a decir relevante, si fueron exactamente ciento veinte, o de las ciento veintiuno, o ciento dieciocho. Pero le fue y le predicó a esas personas que estaban esclavizadas al pecado, hermanos. Les predicó arrepentimiento, estas personas no quisieron la obedecer. El Espíritu de Cristo estuvo en Noé, mientras les predicaba a esas personas, la que necesitaban. Cuando la persona muere, hermanos, ya no hay segundas oportunidades. Entonces, la doctrina de que va y le predicó el Evangelio a los espíritus encarcelados en el infierno, una vez más, pues las implicaciones teológicas de esa conclusión, hermanos, son graves, verdad. Entonces, cuando la persona muere, verdad, pues lo único que espera después es el juicio. Hebreos nueve veintisiete. Entonces, dejemos que la Biblia se interprete, verdad, pues en sí mismo. Es su mejor intérprete, hermanos, para estas cosas, verdad. No necesitamos, verdad, pues, estar, verdad, pues, desarrollando nuestras propias cosas. A veces hay textos que dicen, las palabras, verdad, pues, inescrutables, palabras que no pueden ser explicadas. Y luego después dicen, verdad, pues, leen eso, palabras que no pueden ser explicadas, y luego procede al predicador a explicar qué significa eso. Ah, el mismo texto dice que no pueden ser explicadas, verdad, una contradicción lógica en ese aspecto, verdad. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús es el profeta del cual habló Moisés, que habría de venir, al cual el pueblo debía de escucharlo? ¿Cómo sabemos que Jesús es ese profeta? Bueno, ok, Hechos capítulo 3, 22 al 23, Pedro predicando en Jerusalén, me hace referencia a Deuteronomio 18, 15 al 18, y él dice, verdad, que Cristo es el profeta que habría de venir, al cual todos debían de escuchar. Entonces, vemos ahí, verdad, pues, ese punto, verdad, de suma importancia. Este punto también, también comprueba, hermanos, lo importante que es conectar un verso con otro texto, conectar un texto con otro texto, para que puedan una vez más, verdad, tener una explicación, verdad, conforme a la voluntad de nuestro Dios, verdad. Así que, pues, no se olvide, verdad, pues, de hacer eso. El principio de conectar un texto con otro, bueno, conecte Apocalipsis 2, 1 con el 1, 20, 2, 1 con el 1, y versículo 20. Conecte Juan 1, 1, el verbo, con Juan 1, 14, ya que el verbo fue hecho carne, para saber que ese verbo es referencia a Jesús. Entonces, tiene que conectar esos dos textos, Si no conectamos los textos, entonces, pues, podemos caer en malas interpretaciones, si no sabemos cómo hacerlo. Viene un hermano, y me dice, hermano, este, el Espíritu Santo no mora en el cristiano, ok, no mora en el cristiano, porque 1 Corintios 6, 19 y 20, dice que nuestro cuerpo es el templo, ok, es un templo, dice el hermano. Entonces, Hechos 17, dice que Dios no habita en templos, ok, templos, 1 Corintios 6, 19 y 20, templos, Hechos 17, los trae los dos, lo conecta a los dos textos, los trae juntos, y ahí está, entonces, Dios no puede evitar a nosotros, y mucho menos el Espíritu Santo. Entonces, es, hermanos, es manejar, no con precisión, la palabra de verdad. El texto de 1 Corintios 6, 19 y 20, enseña claramente que el Espíritu Santo mora en el cristiano, y obviamente, pues como ya mencionábamos anteriormente, no de una manera milagrosa, como enseñan algunos hermanos, de que el Espíritu Santo te guía de una manera milagrosa, te enseña de una manera milagrosa, fuera de lo que son las escrituras, verdad, ese simplemente no puede ser el caso, así que, tenga eso, pues presente, el principio de que me había adelantado, pues lea con cuidado, que fue el que comenzamos, Marcos 2, 18 al 22, el vino nuevo y de odres viejos, lea con cuidado, verdad, una vez, se dice que esta persona leyó Génesis 2, de una manera incorrecta, su esposa tenía, pero buenas ideas todo el tiempo, y cierta ocasión dijo esta persona, hombre, con razones, pues Dios estaba en lo correcto, cuando dijo, le haré ayuda, y de ona, y de ona, de idea, este, el texto no dice ideona, dice idonia, que es compatible, verdad, con él, entonces, si no le lee correctamente, pues obviamente, pues ahí va a llegar, verdad, pues a ese punto, verdad, si no considera el contexto, verdad, Hebreos 10, 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, note, el tema, mis hermosos, se llama, en las manos del Dios vivo, punto número uno, encontramos paz, punto número dos, encontramos esperanza, punto número tres, encontramos salvación, en las manos del Dios vivo, texto, Hebreos 10, 31, ok, de malo ahí, ok, está hablando el contexto, de, que en las manos del Dios vivo, hay paz, esperanza, y salvación, la respuesta es no, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, está hablando de juicio, de castigo, verdad, pues, para los que pisotean la sangre de Cristo, entonces, pero, predicadora, pues en las manos del Dios vivo, se escucha bonito ese sermón, se escucha excelente, pero el texto que utilizó, verdad, pues totalmente fuera de contexto, verdad, entonces, tener mucho cuidado, verdad, pues en cuanto, en cuanto a ello, verdad, finalmente hermanos, mantenga una actitud correcta, hacia las escrituras, amemos la Biblia hermanos, más cada día, es la palabra inspirada por Dios, se merece nuestro respeto, nuestra reverencia, y este, so tengamos la actitud del salmista David, Salmos 119, 97, oh, cuánto amo, yo tu ley, dice, todo el día es ella, mi meditación, si usted no ama las escrituras, usted no las va a interpretar correctamente, es más, no las va a estudiar, correctamente, y mucho menos, las va a interpretar, correctamente, siempre va a hacer lo que usted dice, no lo que dice el texto, y hay hermanos que así salen, verdad, con sus argumentos, ya, yo sé que así dice el texto, pero, pero yo pienso así, esa es mi interpretación, o le dice, verdad, no, esa es su interpretación, ese es su punto de vista, como aquel predicador, verdad, que predica, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, más que no creyere, será condenado, dice Marcos 16, 16, se para un hermano, y le dice, esa es su interpretación, vamos a pensar, que hizo el hermano, solamente leyó el texto, y la persona le dijo, esa es su interpretación, en serio, solamente leí el texto, no dije, hermanos, ya pues, pienso que esto es lo que significa, no, hermano, simplemente leyó el texto, pero bueno, no queremos aceptar la palabra de Dios, hermanos, ya tenemos, en nuestra mente, ya tenemos, ya arraigado, y cimentado, lo que nosotros creemos, hermanos, y aunque venga el Señor Jesús, y le diga, esa interpretación, no está correcta, no le creerían, hermanos, porque, una vez más, ya tiene su mente, preconcebida, como le digo, la autoridad que usan muchos hermanos, mis profesores, en la escuela, pues así me enseñaron, y eso es correcto, hermanos, le digo a los hermanos, en la escuela de predicación, el día que lo escuchemos, que usted anda diciendo ahí, pues el hermano Willy dice esto, o el hermano Obedo, el hermano Jesse, el hermano Marco, el hermano Jaime, dice, el día que lo escuchamos decir eso, hermano, le vas a dar un coscoronazo, porque no es lo que yo pienso, lo que yo digo, es lo que dice la Biblia, primera de Pedro 4.11, entonces cuando habla, hermano, bueno, pues vamos a ver lo que dice la Biblia, en cierta ocasión, vino un hermano para probarlo, al estudiante, le dijo, hermano, que dice Willy acerca de esto, llegan así, hermano, con la actitud, y luego le dicen, hermano, hermano, ¿por qué mejor no veamos lo que dice la Biblia, este, al respecto, ya buscar el pasaje, ya comenzó a explicarle, hermano, este, hermanos, con esa clase de actitud, hermanos, siempre van a estar enseñando incorrectamente, nunca van a crecer, verdad, van a ir de mal en peor, hermanos, ¿por qué? porque su corazón no está bien, no es humilde y sincero, hacia la palabra de Dios, dice Santiago 1.21, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual se puede salvar vuestras almas, entonces, recibamos la palabra, hermanos, con toda solicitud, escudriñemos lo que la palabra de Dios nos enseña, y estudiemos, verdad, pues, bien, y así de esta manera, cuando usted se pare a predicar, verdad, va a predicar lo que Dios dice, verdad, no sus pensamientos, verdad, así que, hermanos, descarguen, verdad, pues, el libro manejando con precisión la palabra de verdad, exégesis del griego, tengo testamento a través del griego, textos difíciles de la Biblia explicados, ahí están varios textos difíciles para algunos hermanos, verdad, también están explicados, creciendo en la doctrina, también otro libro que le puede servir bastante, verdad, en su crecimiento espiritual, cualquier pregunta, hermanos, ahí en la cocina, ahorita vamos a ir para allá, ahí están un mostrador de la escuela, este, agarra información ahí, verdad, pues, si usted, pues, gusta recomendar a algún estudiante para venir a estudiar, y ahí están mis tarjetas, mis tarjetas con mi información de contacto, teléfonos, correos electrónicos, páginas web, agárrenlo, también está una hoja que tiene todas las, la foto de todos los libros, este, que su servidor ha publicado, una vez más, todo ese material está disponible gratuitamente, en mi página, alberingapublications.com, entonces, haga, sube ese material, utilízalo para su propio beneficio espiritual, y compártelo también con otros más, verdad, pues, si es posible, si usted tiene una cuenta de Dropbox, y quiere, verdad, pues, la biblioteca electrónica regresando a la Biblia, este, son más de 1,300 archivos, en español, en PDF, son comentarios, artículos traducidos del inglés al español, todo mi material escrito, desde artículos, a revistas, este, en fin, todo, ahí está, verdad, en esa, en esa página, se lo puedo poner ahí, pues, en, en una, en una carpeta de Dropbox, y así usted puede tener acceso a ese material, usualmente siempre traigo memórias USB de, de 8 gigabytes, y traigo copias extras, y las regalo a los hermanos, que eso, que, que predican, verdad, en esta ocasión, verdad, pues, no, no pude traerlas, pero, este, todo ese material, hermanos, pues, ahí está disponible, espero, verdad, pues, les sirva, de alguna manera, este, u otra, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Pues, muchas gracias, hermanos, por estar aquí, verdad, este, apoyando esta actividad, y, pues, Dios les bendiga, y, prospere sus congregaciones, donde están, y, de cualquier manera que yo pueda servirles, este, ya saben donde me escondo, este, pues, así que, pues, este, ahí estamos para servirles, Dios me los bendiga más. Gracias, muchas gracias. Gracias.